Acá debajo de la granada del patio de Papá Pepe te muestro el yogur griego. Mirá lo que es esto. Ahí te lo voy a mostrar más de cerca. Espectacular. La receta con el paso a paso en mi perfil. Es un litro de leche. Yo uso entera. Me dijeron que puede ser descremada, deslactosada, no sé. Yo uso entera. La vas a calentar en una olla. 45, 48 grados. No tenés termómetro que vas a hacer, vas a poner en el dedo. Si lo soportás 6, 7 segundos, quiere decir que ya está. Aparte, tenés un pote de yogur natural, sin endulzar. Ojo que el otro día me equivoqué y compré endulzado. Bueno, 100 gramos o un pote. Y lo vas a poner en una tacita y le vas a agregar un poquito de esa leche. Mezclas bien y eso va adentro de la olla. Vas a dejarlo 12 horas porque eso, ¿viste? Va a fermentar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que me pasó y le pasó a mi hija Luz. A las 12 horas seguía el líquido y nos dimos cuenta que era porque está haciendo frío y necesita calorcito. Entonces le digo a mi hija, mirá, haz esto. Prendí el horno y poné el ambiente de la cocina más calentito. Y yo hice lo mismo acá en la casa de mi papá. Cuestión que en 3 horas ya estaba, ya estaba bien compacto, perfecto. Entonces tenés en cuenta ese tip porque a veces me dicen, pero no se me hizo. Bueno, paciencia, paciencia. Poné tu ambiente calentito a la cocina donde vos lo hayas hecho. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un bowl abajo, un colador y un paño, un repasador. Mirá, este es el repasador que tenía ahí Papá Pepe, bien paño. ¿Por qué? Porque si lo pones en las bolsitas para bebidas vegetales, como hice yo en un video, yo tengo una bolsita para leches vegetales que es gruesito. Pero hay personas que lo han puesto con esas bolsitas que son muy finitas y no sirven, ¿sí? Lo dejas en la heladera para que salga el suero, la lactosa, el azúcar, que es lo que no queremos. Por eso el yogur griego. Me dicen, Silvina, vos decís que es inflamatorio, pero bueno, el yogur griego no, pura proteína. Hasta podés romper el ayuno. Bueno, esto, te digo también, paciencia, espera 12 horas, anda sacándole el suero, que también lo podés usar para iniciar tu otro yogur, ¿sí? O regalas plantas, yo riego las plantas con el suero. Y después, ¿cómo lo vas a consumir? Bueno, yo ahora le voy a dejar a papá, lo voy a poner en un frasco y le voy a poner extracto natural de vainilla y canela, que a él le encanta, ¿sí? Y le voy a poner también algunas gotitas de stevia, que tenemos acá, que yo le traje una stevia natural sin sucralosa, sin azúcar. Entonces, ese va a ser su postre. Le ponemos arándanos, frutillas, ¿sí? A veces a la tarde, como su merienda, le pone media banana. Y después también lo podés hacer opción salado. Le pones pimienta, cúrcuma, si esos condimentos que a vos te gusta, orégano, bueno. Bueno, ajito en polvo, que me encanta. Y ahí tenés también que lo podés usar para untar. También usarlo para cocinar, usarlo para aderezo de ensalada. Bueno, para todo eso lo podés usar. Así que, bueno, fíjate eso, que si te queda líquido, es por esa razón. Porque está siendo frío y necesita del calorcito. Bueno, contame en comentarios si lo estás haciendo, si te pasó eso, ¿sí? Y recuerden, si no te sale bien, bueno, tranquilo, tranquila. Tenés que ser muy gentil. Y a veces nos decimos cosas como ese diálogo interno. Ay, pero me salió mal. Qué tonta que soy. Que nadie me sale a mí. Nunca nada me sale bien. A ver, felicitate. Porque saliste de tu zona de confort y dijiste, voy a hacer el yogur griego. No me salió perfecto la primera vez, voy a intentarlo la segunda. Pero ojo, ojo, ojo con lo que vos te decís. Acá tenemos a Jesús. No te voy a convidar, Jesús. Un poquito de yogur griego, de papá Pepe. Sí, ojo con el diálogo interno. Tenemos entre 30.000 y 60.000 pensamientos diarios. Qué historias te contás, ¿sí? Qué cosas te decís. Tené cuidado. Hacelo. Sí, hacelo. Es fabuloso. Es súper proteico. Y te sale mucha cantidad. Fíjate. Que tengas un bonito día. Te leo. Los leo.